bienvenidos amigos tenemos un nuevo vídeo acerca de un manejador de correos tenemos la versión pagada de outlook un vídeo que puedes revisar nuestro website y en nuestro canal de youtube de cómo configurar tu correo en outlook o configurar en la aplicación mail de mac no pero ahora vamos a explicar acerca de thunderbird que es un manejador de correo open source que puede funcionar tanto en windows en mac linux y la descarga es gratuita no no se tiene que pagar por las funciones tenemos algunas características que describe su website adaptado a todas las necesidades seguro y privado altamente personalizable esto gracias a sus complementos o extensiones que vienen y actualizado entonces vemos que también tiene un calendario y algunas opciones acerca de donar ya que es un proyecto pensores y no tiene más financiamiento que las personas que lo donan no descargamos la aplicación nos muestra una página para hacer una donación o podemos intentar descargarlo directamente nos va a abrir el archivo lo abrimos nos va a extraer nos va a pedir un permiso y podemos instalarlo como yo también utilizo otros sistemas vamos a poner no usar por defecto y vamos a ejecutar donde el vídeo ahora se nos abre abre la aplicación vamos a reducir la pantalla para que se pueda ver y nos indican que correo queremos configurarlo ahora no se puede configurar de forma automática las cuentas de gmail o yahoo o hotmail que tienen la base de datos de mozilla thunderbird los servidores los puertos la configuración entonces es de forma automática la configuración como podremos ver continuamos reconoce reconoce el protocolo podemos seleccionar dos imap para descargar a nuestras nuestras carpetas remotas o pop 3 para descargar todo nuestro correo y dejar libre o vacío el servidor de yahoo hotmail y el servidor de entrada imap y el saliente el smtp lo mismo el mail de yahoo la configuración no hay que configurar nada no hay que hacer más que agregar nuestro nombre nuestro correo y nuestra contraseña y agregamos en hecho nos pedirá en yahoo alguna configuración más demuestra que no eres robot ok no lo soy los semáforos no hay ningún semáforo parquímetros tampoco aquí hay unos semáforos siguiente bicicletas ok y esto nos está volviendo locos perfecto no somos un robot siguiente nos dice agregar un messenger no es bueno no no lo vamos a hacer ahora queremos solamente la funcionalidad de correo electrónico aceptas que tú undervir acceda a tu correo de acuerdo es probable que con gmail o yahoo también te te pida esa integración y ya está sincronizando los correos es un correo de prueba desde luego no existe mucha información y también se puede agregar a ser predeterminado no no queremos y omitir integración y bueno nuestros correos de prueba ok ahora veamos la configuración de nuestra cuenta de correo en un correo lo llamemos así corporativo donde vamos a tener que indicar a tunderville nosotros el servidor de entrada y de salida entonces nos vamos a nuestro servidor esta sería una configuración de correo corporativo de cpanel no entonces si tenemos nuestro servidor tendríamos que entrar por el nombre de nuestro servidor punto com slash web mail nos va a direccionar a nuestro web mail y nos va a pedir que ingresamos nuestro usuario y contraseña ingresamos nuestro usuario y contraseña ingresamos nuestro usuario y contraseña que siempre va a ser con SSL los puertos SSL el detalle es que muchas máquinas con windows 7 o inferiores no soportan los protocolos de seguridad SSL o tienen versiones desactualizadas entonces en esos casos tendremos que configurar con la opción sin SSL para que funcione correctamente entonces probamos en una máquina con windows 10 abrimos nuestro sistema muy bien vamos a las opciones y nos vamos a nuevo configurar correo existente entonces entonces se nos va a abrir una pequeña ventana nos va a poder ir nuestro nombre y nuestra contraseña vamos a ponerlo en continuar como no está guardado en la base de datos no es conocido nuestro dominio es algo privado corporativo no lo va a tener lo va a suponer que la configuración es de esa forma no en la mayoría de los casos puede funcionar configuración encontrada veamos si si no va a presentar problemas si no va a presentar problemas está terminando de comprobar bueno al parecer ha configurado correctamente vamos a redactar un correo y recibimos correctamente igual y recibimos correctamente igual enviamos un correo andrés enviamos conectando con el servidor esperamos el envío y no nos ha mostrado ningún mensaje de error damos en recibir todos vemos que nos ha llegado nuestra prueba de email correctamente y es así como puedes configurar tu cuenta de correo personal tu cuenta de correo corporativa manejarla en un mismo sistema de correos puedes tener tu calendario ubicarlo tanto en la red es decir te ofrece calendarios también las cuentas corporativas podemos ver configurar clientes de correo y calendarios y nos indica que este es nuestro servidor de calendarios vamos a probar entonces nos vamos a configurar cliente aquí nos va a dar una pequeña explicación de que para configurar nuestro cliente de calendarios necesitamos conectarnos a través del protocolo caldap para los calendarios y aquí nos muestra la configuración el nombre de usuario la contraseña la contraseña será nuestra contraseña de nuestro correo electrónico la url del servidor o un servidor alternativo entonces podemos configurar el calendario en la red siguiente caldap nombre de usuario y vamos a pegar el nombre del servidor como verán ya hicimos una pequeña prueba y ya está suscrito a este calendario esa es la forma de configurarlo adecuadamente simplemente seguir los pasos de seleccionar en la red seleccionar el nombre de usuario el lugar y aparecerá el calendario correctamente de los eventos que tengas y se configurará en tu correo corporativo también para concluir con el video daremos un pequeño recorrido se navega a través de pestañas en este thunderbird como si fuese un navegador y bueno en la opción de configuraciones es este simple botón donde nuevo podemos ver nuevo mensaje evento tarea podemos programar tareas nueva carpeta realizar o ver las búsquedas guardadas obtener una nueva cuenta de correo si es que quieres crear una a través de gandhi o mail fence security mail luego podemos ver nuevo cuentas de canales web otras cuentas calendarios libretas de direcciones no podemos buscar entre los correos imprimir guardar nuestros correos como archivos vaciar la papelera si es que se nos va llenando en complementos podemos agregar conversaciones automatizadores de plantillas podemos ver plantillas visuales de thunderbird para darle un mejor estilo editar en html es una infinidad de complementos que podemos encontrar entre extensiones y temas este es el habilitado este está deshabilitado podemos activarlo y ya cambia el diseño por completo no seguimos viendo las opciones configuración de la cuenta en esta opción de configuración de la cuenta podemos ver el estado de nuestra configuración el servidor de entrada el puerto aquí vemos el servidor de salida y el de yahoo configuración del servidor el ssl la el método de autenticación identificación las carpetas redacción y direcciones que hacer con el correo no deseado sincronizar el almacenamiento el cifrado de correos es que queremos crear una clave y personalizar digamos si deseas enviar mensajes de que has recibido no o no los correos muy bien seguimos viendo las opciones que tiene configuración de la cuenta las opciones generales podemos ver que la dirección donde inicia buscar e integrar el buscador de google algunas opciones de idioma texto los archivos adjuntos tags vemos que es un manejador de correos muy completo nada que envidiar a outlook o mail es más parece que tienen más opciones y ver la ortografía también que nos sirve bastante los correos descargar diccionarios privacidad contenido de correos remoto permitir contenido remoto a veces nos envían imágenes o links muchas veces por seguridad podemos bloquear no antivirus permitir certificados tener un sistema de chat y nuestros calendarios configurar los cuantos días que día empieza de saltar los eventos es una es una opción amplia la que vemos aquí en las configuraciones tiene todo lo necesario ahora busquemos la opción que necesitamos de crearnos una firma de correo nos regresamos al inicio aquí tenemos unos links rápidos igual leer mensajes escribir un nuevo mensaje buscar configurar configurar importar la verdad todo está muy avanzado disponible y entonces al correo que queremos crearle una firma hacemos clic derecho vamos a configurar y vemos la configuración que cuál es el nombre que va a salir de qué dirección se puede agregar otra dirección de respuesta ponerle un nombre a la organización y la firma el texto podemos usar html y adjuntar un archivo también una firma html no entonces aquí pueden agregar una firma y con eso ya cada que envían un correo responden ya estaría listo con su respectiva firma bueno amigos hemos visto algo novedoso muy poderoso lo que es el thunderbird te recomendamos usarlo si es que no quieres pagar licencias como en outlook o si necesitas mayores opciones de extensiones y configuraciones avanzadas que muchas veces no te permite otros manejadores de correo no bueno gracias por ver el vídeo dale like suscríbete déjanos tus preguntas tus comentarios con gusto te responderemos pronto